¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien porque yo la verdad que estoy súper feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Hoy les tengo una invitada muy, muy especial que es de Colombia, Bogotá, y que es Moni de Los Libros de Mamá, por favor. ¡Hola, hola! Yo soy Mónica y mi canal es Los Libros de Mamá. Muchísimas gracias a Tan por tenerme en su canal y espero que vayan a disfrutar mucho, mucho de este video. Que pues decidimos hacer esa colaboración juntas porque ella está haciendo un proyecto de colaboraciones internacionales. Entonces me mandó un mensaje y yo con muchísimo gusto le dije que sí, pues ahorita ella va a estar haciendo muchas colaboraciones con Booktubers de otros países. Así que si no la conocen, por favor vayan a su canal. La voy a dejar aquí abajo, pero todos modos se los voy a dejar ahí por ahí porque también hicimos un video muy padre para su canal. Y bueno, hoy les traemos el Booktac de los odiados. Bien, vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta. ¿Personaje masculino que menos te guste? ¿Cuál es? Tendría que ser Aspen de la selección porque la verdad me saca la piedra y me desespera muchísimo este personaje. Como que si pudiera coger a un personaje y mandarlo a bloguera y que se quemara ya muy muerto y allá se queda ahí. Y nada, nada, es Aspen. De verdad, no entiendo, no me cae la cabeza como hay gente que es Team Aspen, pero sí, sería Aspen. Y en definitiva es Gale de la saga de los Juegos del Hambre. Pero en específico, en Sin Sajo fue donde peor me cayó, donde ya dije no puedo más con este hombre, lo detesto. No quiero saber nada de él y no quiero volver a leerlo. Tercera pregunta. ¿Quién es el malo que más te sacó de tus casillas? ¿Quién es? Tiene que ser en este caso y porque es del que se me vino a la cabeza como en el momento. El Chacal, que es un personaje de Amanecer Rojo y de Hijo Dorado. Es un personaje que... Ay, Dios mío. O sea, nunca, nunca voy a entender de dónde le sale tanta maldad a este personaje. Es como... Los odio tanto que quiero destruirlos y quiero verlos arder. ¡Muajajajajaja! ¡Ja! ¡Ja! Para el malvado más odiado he elegido a un personaje de un libro de una escritora colombiana haciendo honor a nuestra invitada del día de hoy. Y es nada más y nada menos que... El Padre Nemeth, el libro de Pie de Bruja. El leer todo lo que hacía el Padre Nemeth, la verdad, me resultó muy perturbador y doloroso inclusive de leer en algunas partes. Que, pues, no les quiero contar muchas de sus fechorías, pero él era un pederasta y, pues, ya se imaginarán el grado de maldad de esta persona. Quinta pregunta. ¿Pareja que menos te haya gustado? ¿Cuál fue la pareja que dijiste, Fuji? Lo he dicho en otros booktags y creo que es en definitiva la pareja que hacen Kat y Levi del libro Fangirl de Rainbow Rowell. Este libro no me entró por ningún lado, como que es como... Me desesperaba un poco, sobre todo por el punto de vista de Kat, porque todo el tiempo estaba deprimida o en crisis y como que, pues, no era como divertido leer y de por sí su relación con Levi me parecía como falsa. O sea, me parecía que ella sí lo quería, pero lo quería de una manera tan meca, era como, sí, sí, quédate por ahí. Y como que, no, no sé, no, no. De Eleanor y Park, porque Park era un personaje que se me hizo muy lindo, carismático y muy real y Eleanor es una desgraciada y que, pues, sí, por lo general siempre pintan a los hombres con los desgraciados y el hecho de leer a la mujer que ahora fue desgraciada hizo que... Pero sí les puedo decir algo, este libro está súper padre, es de mis libros favoritos de toda la vida, así que si no lo han leído, por favor, denle la oportunidad. Séptima pregunta, libro que pensaste que te iba a gustar, pero al momento en que lo leíste, no, realmente no fue así. ¿Cuál fue? Mi respuesta para este tiene que ser Delirium de Lauren Oliver y no es que no me haya gustado, solo pensé que me iba a gustar más, esperaba más trama, esperaba más cosas y al final este libro es muy lento en todo su transcurso, pero sí tiene un mensaje muy claro y muy chévere que sí me gustaría seguir leyendo. Las Tejedoras de Destinos o Cribble, escrito por Jennifer Alvin. Sí, igual, yo siento que igual no es un libro tan tan malo, pero como mis expectativas eran muy muy altas, yo siento que eso fue lo que me arruinó un poquito la lectura. Novena pregunta, Lee, ¿el peor libro que has leído en tu vida? ¿Cuál es? Tiempo de remover las cenicias de Miriam Pressler, no tengo ni idea si se pronuncia así. Este es un libro que va sobre una chica que su familia tuvo, como que se vio involucrada en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que como que la familia de la protagonista se vio como envuelta en algo de la Segunda Guerra Mundial y su familia hizo algo o es culpable de algo y ella se siente como con el fantasma de eso. Es un libro, no sé, o sea, lo leí hace mucho mucho tiempo, pero me acuerdo que me fastidié tanto, tanto leyéndolo que duré de verdad como dos o tres meses leyendo eso. El lado explosivo de You, descrito por Nicole Williams, definitivamente se copió la historia de muchos otros libros. Me molestó mucho eso de, oh, yo otra vez enamoraron de la chava indefensa y que la van a hacer sentir otra vez viva. Aparte de que también el personaje principal de este libro estaba a una de quitarle el lugar a América Cindy entre las personajes mujeres más odiadas porque tenía a este chico, Jude, lindo, que aparte la quería muchísimo y ella se portó como una... Pues la verdad que sí le hizo una muy mala jugada y pues eso fue lo que hizo que este libro entrara en el peor libro que he leído. No es que sea un libro pero malo, pero es ser original y la chava de verdad me cayó hiper mal. Entonces por eso creo que esta era la categoría en la que tenía que entrar definitivamente. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Muchísimas gracias a Tan por invitarme a su canal y por dejarme estar acá. Recuerden que la otra parte del video está en mi canal para que vayan y pasen a verla y se diviertan muchísimo. Bye. Y por favor suscríbanse a su canal, es una chava muy linda. Y sí, si les ha gustado el video por favor regálenos un like en la cajita. Por favor suscríbanse que pues la verdad no les cuesta nada y me harían muy feliz con ello. Mucho. Siempre te deseo que tengas un excelente día, que te vayas súper bien en lo que sea que estés haciendo o en lo que sea que vayas a hacer. Mis mejores vibras para ustedes. Y nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un besote. Y nos vemos en la próxima. Bye.